Mañana les voy adelantando, mañana voy a estar a las 5 de la tarde, voy a estar desde las 2 de la tarde a una entrevista en radio en Querétaro en vivo, pero no me han dicho dónde es, en qué estación, por eso no se los adelanto. Voy a comer allá en Querétaro y luego hacia las 5 de la tarde estaré en el Jardín Corregidora, en un espacio abierto, platicando sobre el tema de la reforma petrolera, por supuesto, ese es el tema y será el tema de los meses por venir. Y el viernes voy a la 1 y media, vamos a estar en la Escuela Superior de Computación, en el Politécnico, en Zacatenco, ahí vamos, Rosendo Marín y un servidor. Y el sábado voy a Guadalajara, todavía no sé el lugar, no sé si me lo habían dicho, pero no he encontrado a José Luis, que ya tengo el boleto para ir y todo, pero no he encontrado a José Luis, está en buzón su teléfono para poder informarles dónde voy a estar el sábado en Guadalajara, voy a estar en dos mesas, una intervención solo y luego otra compartiendo espacio con otros compañeros. Y el domingo regreso al hemiciclo a Juárez, al mitin, a las 11 de la mañana en punto, en defensa de Pemex y el petróleo. Muy bien, pues vamos empezando. El sábado voy a estar en Guadalajara. No hacen caso, o sea, le estoy dando la información ahorita, en este momento, y me preguntan lo mismo que acabo de informar. Por eso nos va como nos va, man, porque... ¿Saben qué? Hay una parte que me está generando cierta irritación y que es el hecho de que se asume como cosa trágica todo lo que está pasando en el país, como cosa inevitable. Yo no doy crédito de que no hagamos el mínimo esfuerzo la gente y de que lo que nos dicen no lo creamos, tan sencillo, que no podamos acudir a verificar hoy que Internet es una herramienta tan fuerte y que ni siquiera tienes que ir a un libro a buscar y revisar. O sea, la Constitución aparece ahí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparece ahí en PDF, en Internet, y ustedes pueden irse directo a buscar la información. No necesitan abrir el libro. Si no quieren abrir el libro físicamente, lo pueden hacer a través de la propia red. Y sin embargo, estamos creyendo todo lo que nos dicen. Y una parte delicada, lo veo con muchos actores, inclusive políticos, dan como ya una tragedia el que va a ser aprobada la reforma energética. Mi pregunta es por qué. ¿Por qué se va a dar por hecho? Algo que ellos mismos están midiéndole si pueden sacar las cosas hasta donde quieren o más o menos, dependiendo de la respuesta que la gente ve. Están las conciencias muy difíciles. Hoy, por ejemplo, el Magisterio, en un número muy importante, decidió hacer un bloqueo a la Cámara de Diputados, que no es fácil, pero que el número importante y con gente decidida se logra, como hoy lo acaban de demostrar los maestros. Les ha llovido en los medios. Me impresiona. Bueno, me impresiona. Yo no escucho radio ni veo televisión, en términos generales, pero, por ejemplo, hoy que tuve que ir a recoger mi camioneta del servicio, pues tomé un taxi y el taxista llevaba el noticiero de la tarde, no sé ni en qué estación, diciendo que no hay una majadería y media literal contra los maestros, porque defienden su derecho y porque se manifiestan. O sea, ¿dónde dice que no tienen derecho a manifestarse? ¿Dónde dice que no tienen derecho a acercar el Congreso, la Cámara de Diputados? ¿Dónde dice que no? Es un derecho de libre manifestación, reclamando un agravio y un atropello que quiere hacerse en contra de ellos y que, además, ninguno de los diputados y diputadas cuando estaban en campaña le dijeron ni a los maestros ni a nadie que iban a hacer estas canalladas. Entonces, ellos logran lo que nosotros hemos intentado cuando la reforma laboral, obligarlos a ir a sesionar a otro lugar, porque nadie va a ser tan ingenuo para pensar que porque le cercas el lugar de sesiones ya no van a sesionar. Pues es evidente que se van a otro lugar, pero eso es un golpe político. Hoy es patético ver a una Cámara de Diputados sesionando en el centro Banamex, además. O sea, ni siquiera son decentes al tomar una determinación de emergencia, de cambio de sede, que la hacen de manera ilegal. Ahora explicaré razones. Además, se van al centro Banamex. Por supuesto que se puede acercar a aquel lugar. Está cerca de la zona militar, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales habrán escogido seguramente, pero es patético lo que hacen. Y es tan fácil de acercar como el Congreso. Pero tú requieres entonces, cercas el Congreso, y entonces requieres otra cantidad fuerte para ir a acercar la sede alterna e irles cerrando los espacios donde vayan decidiendo sesionar. Eso requiere un nivel de movilización muy fuerte, muy importante. La sesión extraordinaria yo estaba revisando porque a nosotros nunca nos tocó periodo extraordinario de sesiones. Nosotros presionábamos mucho y no había condiciones para que sacaran nada que fuera contrario a la gente sin tener problemas. Y entonces mejor se esperaban a los periodos ordinarios. Nunca en los tres años fuimos convocados a un periodo extraordinario. Y ahora, revisando la Constitución, veo que efectivamente se instalan como si fuera sesión general del Congreso. Pero la sesión general del Congreso se instala en la Cámara de Diputados, que es el lugar más grande. Están los espacios de entrada para los 500 diputados y se acondiciona para los 128 senadores. Y ahí llegan y se instalan. Cada 1 de septiembre es así. Y estaban convocados en ese lugar. Para cambiar el lugar de sesiones, eso debería hacerlo la comisión permanente. No podría hacerlo las mesas directivas de la Cámara de Diputados. Y se pusieron de acuerdo ahí la mesa directiva de la Cámara de Diputados con Cordero, que sigue siendo el presidente del Senado, a pesar de que lo destituyeron de la coordinación de los senadores del PAN. Y ahí muy obsequiosos les ofrecieron el Senado para sesionar. Los maestros no tomaron ahí alguna precaución porque el Senado era relativamente más fácil de cercar. No, no relativa. Absolutamente más fácil de cercar. Y llegaron y sesionaron ahí. O quizás los maestros quisieron no presionar tanto y dejarles una puerta abierta para ver si encontraban una disposición que es evidente que no la va a haber. O sea, es ingenuo pensar que va a haber disposición cuando tienen la determinación de ser lacayos de los lacayos, de los poderosos. Y hay la determinación de joder a los profesores. Porque más de eso es lo que se trata. Esa reforma educativa es falso que vaya encaminada a mejorar la calidad educativa en las escuelas. Lo que va a hacer es poner de rodillas a los profesores con exámenes que nadie va a revisar y que por lo tanto a profesores críticos, participadores, opositores, pues les van a decir que no pasaron el examen y los van a correr. Y con eso, pues, violan toda la permanencia en el empleo, los derechos y garantías que han logrado, los propios contratos colectivos que mantienen, pues lo hacen pedazos por la vía de los hechos. Y el sindicato que está entregado, pues ya no dice nada. Aunque al principio emitió documentos oficiales donde establece todo esto que estoy planteando. O sea, no estoy diciendo yo, lo dice el propio sindicato oficial. Entonces, es contrario al pueblo. El pueblo debe estar apoyando a los maestros, pero se van con la finta de estos, de que no quieren trabajar, de que son holgazanes. Lo mismo que dicen siempre del pueblo. Y una parte del pueblo acaba desclasado y atacando a sus propios integrantes. Es cierto también que hay cosas que cambiar en el magisterio, eso no hay duda. Y es cierto también que los maestros deberían alzar un poco más la mira, porque eso lo que haría sería generar condiciones para meterse a la lucha del petróleo y meterse a una lucha de fondo. Porque lo que deberían exigir es la remoción de los legisladores que están tomando decisiones contrarias al pueblo, que no representan al pueblo. ¿Qué legislador de los que están ahí, salvo honrosas excepciones, no representan? ¿Están debatiendo por los derechos de la gente? ¿Están buscando generar mejores condiciones para el pueblo? ¿Están defendiendo el patrimonio nacional? ¿Cuántos de ahí? Un puñado. La inmensa mayoría son unos canallas, unos desvergonzados que están haciendo caso a su lacayo mayor, Beltrones en la Cámara de Diputados, Gamboa en la de Senadores, los coronados del PAN y del PRD, y no están defendiendo los intereses del pueblo. Entonces es una república simulada, es una cosa inaceptable, es grotesco lo que está sucediendo, pero lo más delicado es que haya gente, yo voy y doy pláticas, y nunca falta a alguien, que además yo agradezco que con toda franqueza planteen la pregunta, pero ¿qué posibilidades tenemos de triunfar si luchamos? O sea, vamos a calcular, vamos a hacer una operación aritmética, vamos a ver, yo creo que tenemos el 78.9% de posibilidades de triunfar, si nosotros hacemos, o sea, ¿qué posibilidades tenemos de ganar o perder en un proceso? O sea, hay que meterse a luchar, hay que hacer cosas que parecen imposibles, pero ¿cómo va a ser imposible correr a los diputados y a los senadores traidores a la patria? ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo va a ser imposible correr a Peña Nieto? O sea, solo nuestra decisión de que no es posible, de entrada, no es un problema de idealismo, así de que si la idea la haces, la realizas, pero si es un problema de determinación y de carácter, o sea, ¿por qué no vas a poder quitártelos de encima? ¿Por qué no? Si el pueblo se decide a pelear, ¿por qué no? ¿Y por qué no vamos convenciendo a la gente? En ese sentido, pero para convencer tenemos que estar convencidos, si nosotros estamos derrotados, pues no hay posibilidades de convencer, si nosotros no estamos firmes, si no somos seguros, si no somos consecuentes, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en los demás, porque los demás notan nuestras dudas, notan nuestro temor, notan nuestra inseguridad para encabezar las cosas o para impulsar las cosas. Entonces, hoy es un capítulo más patético, de verdad, ustedes ven ahí en el centro Banamex, como si fuera una reunión de una charla, en una conferencia, en un salón del centro Banamex, la Cámara de Diputados sesionando, y no pasa nada y a quien reclaman algunos es a los profesores, cuando lo que deberían reclamar es a la vergüenza. A ver, si tuvieran el corazón en su lugar, esos legisladores, si estuvieran representando al pueblo, se acercarían a los profesores y pasarían caminando, caminando. Yo iría caminando ahí con los profesores, ¿eh? No tendría ningún problema en acercarme ahí. y además yo haría un compromiso de defender sus derechos. Eso es lo que haría. No tendría ningún temor a platicar con ellos, a acercarme a ellos, a escuchar sus planteamientos y sus reclamos. No tendría ningún temor y ninguna dificultad. ¿Cuántos de esos 500 lo pueden hacer? ¿Cuántos de esos 121 senadores los pueden hacer? Un puñado. Solamente. Un puñado. Porque son unos canallas y unos miserables la inmensa mayoría. Y seguimos soportando a esos miserables y a esos canallas. Seguimos esperando de ellos una respuesta positiva a la gente. Hombre, no seamos ingenuos. Vuelvo a lo que he comentado de Madero. Madero dice, fui a una elección sabiendo que podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados sabiendo que no representaba al pueblo de México sino a Porfirio Díaz y no me dieron la nulidad. Entonces dice, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas para deponer al usurpador. Un líder que decidió jugarse todo. Y la gente respondió. Bueno, nosotros tenemos liderazgos muy fuertes. El de Andrés Manuel es, yo creo que el más fuerte, no creo, el más fuerte que tiene la izquierda con todos los problemas, dificultades y críticas que se le puedan hacer. Y me parece que bueno, el 8 de septiembre ahí Andrés Manuel tiene un reto grande de qué va a plantear. Yo espero que plantee algo fuerte. Más vale que así sea. Cuauhtémoc Cárdenas es otra dirigente que había estado replegado y hoy vuelve. Otra vez en una posición digna, correcta, firme, defendiendo el patrimonio nacional, honrando la memoria de su padre, desnudando las mentiras del gobierno de Peña, por supuesto los medios sacan lo que les da la gana, desvirtúan lo que se está planteando y fijando una posición muy clara, que por cierto coincide con la de NGAPE y que ha metido presión en el propio gobierno diciendo que no se puede hacer la consulta porque la consulta será hasta el 2015 y entonces la reforma sería hasta el 2016, como si urgiera entregar el petróleo a las transnacionales del petróleo que por cierto hoy ha trascendido en muchos medios que ya las empresas petroleras estadounidenses están viendo cómo registrar en sus haberes las reservas petroleras mexicanas y dicen que no van a entregar el petróleo. Son de una desvergüenza inaudita, la verdad y tenemos que parar todo esto porque la entrega de Pemex tenemos que encontrar la manera de que la gente se dé cuenta que no solo es porque representa el 40% del presupuesto nacional y hay a quien sigue sin decirle nada de eso. Si hoy pagas cuotas en las escuelas pues después vas a pagar todo porque el 40% del presupuesto de la escuela sale del petróleo. Si hoy los hospitales están cayendo pues va al rato a ver qué encuentras porque el 40% del presupuesto de esos hospitales sale del petróleo y ve cómo están. Si las carreteras hoy son carísimas la mayoría pues el 40% de las carreteras se ha construido con dinero el petróleo y ve cómo es de cara muchas de ellas. Desapareces Pemex y se te va encima peor las cosas porque además el boquete que Pemex va a generar lo va a pagar la gente con IVA una consideración muy sencilla que es un argumento brutal que lo planteó muy bien Montoya que nosotros lo hemos dicho pero él fue muy incisivo en pedir que la gente hiciera la cuenta y efectivamente tiene la gente que hacer la cuenta en su casa porque estos cretinos piensan que la gente no sabemos hacer cuentas que no aprendimos a multiplicar en la escuela multipliquen Pemex produce 2 y medio millones de barriles al día en realidad produce más pero tiene una producción estable de 2 y medio millones produce arriba de 2 y medio millones de barriles diarios sin fallar bueno 2 millones y medio hace que Pemex sea el quinto productor de petróleo crudo del mundo como están oyendo el quinto productor y tiene el costo de producción más bajo del mundo 6.50 el barril bueno si le sumas los gastos de exploración tal tal administrativos el contrato colectivo los pasivos que según estos cretinos son infames son 10 dólares más 16.50 cuesta se venden 100 o 110 así es que ponle 90 dólares por barril de ganancia neta de renta petrolera bueno multiplica 2.5 millones por 90 eso te da 225 millones aquí tengo las cuentas para que no falle 225 millones de dólares diarios produce Pemex multiplíquenlo 2.5 por 90 dólares y pídanle a todo mundo que lo multiplique explíquenle esto que estoy diciendo luego ya que multiplicaste esto tienes que Pemex genera 225 millones de dólares de ganancias al día pues ahora multiplícalo por 365 días al año porque Pemex no descansa nunca échenle número de nuevo además no están a hacerlo mental ya está la calculadora no tienen problema y eso te va a dar 82 mil millones de dólares 82 mil millones de dólares al año vuelvanle a multiplicar ahora por 13 pesos está más el dólar pero cierrenlo en 13 pesos a la baja para que vean y eso les va a dar un billón 76 mil millones de pesos un billón que es un millón de millones 76 mil millones de pesos eso es lo que genera Pemex de ganancia y entrega casi todo en impuestos el año pasado pagó un billón 67 mil millones de pesos de impuestos petróleos mexicanos ¿qué hacen con ese dinero? Pemex ha dado los últimos 12 años la fabulosa suma de 687 mil millones de dólares 687 mil millones de dólares son cifras bárbaras que a nadie ni se las imagina ni le pone claridad al tema pero son billones y billones y billones de pesos que ha dado Pemex al presupuesto y estos inútiles irresponsables lo han gastado en gasto corriente y no en gasto público no en educación salud infraestructura en fortalecer la estructura petroler dicen que quieren aumentar la producción a 3 millones y yo vuelvo a preguntar ¿para qué quieren hacer 3 millones de barriles de petróleo crudo si lo que necesitamos es refinar? si meten a las transnacionales las transnacionales refinarán en el extranjero porque allá tienen sus plantas justo aquí estos necios dicen que no conviene refinar en México y se lo dan a refinar a las extranjeras y lo recibimos más caro y por eso nos aumenta la gasolina cada mes en Venezuela vale 2 dólares llenar el tanque de gasolina igual vale en Irán que refinan su propio petróleo Arabia Saudita es muy barato también el petróleo ellos refinan su gasolina entonces nosotros deberíamos refinar la gasolina como la hemos refinado 75 años y lo seguimos haciendo eso no tiene ciencia y el presupuesto para una refinería la tecnología que tenemos pero se pagan patentes además vale 1% del costo de toda la refinería la tecnología 1% pero es decir que no tenemos tecnología o sea dicen necesidades no saben repiten lo que está diciendo el radio la televisión el Instituto Mexicano del Petróleo ha generado tecnología una barbaridad al final han hecho una serie de tonterías de hacer escuelita el Instituto Mexicano del Petróleo pero durante décadas el Instituto Mexicano del Petróleo ha generado tecnología procesos productivos adelantos muy importantes que inclusive se han vendido a otras petroleras del mundo entonces tenemos conocimiento tenemos gente capacitada tenemos todo tenemos dinero pero si Pemex si Pemex ha producido 687 mil millones de dólares en 12 años ¿cómo no vamos a tener dinero? dinero hay y las petroleras no van a venir a meter su dinero tienen que pedir prestado para los proyectos en que se metan en el país entonces es absolutamente falso lo que están planteando pero tengo aquí adelante saqué unas copias pero son de veras de repente hay gente que es de un flojo impresionante ay es que no se alcanza a ver claro o sea un poquito esfuerzo que tenían que hacer por el foco no se alcanza a ver claro yo de verdad cuando lo leí pensé que la gente iba a tomar la importancia y no la toma no estamos pensando no estamos haciendo un esfuerzo de entender sino que no es todo digerido ay dame un volantito dame una razón dame la síntesis de por qué es gravísimo que Pemex se entregue ¿cómo podemos explicarle a la gente pereza mental pereza de actitud pereza de valentía pereza de corazón pereza de nacionalismo pereza de todo tenemos que romper esa pereza no podemos seguir siendo un bulto en la actividad social económica y política del país o sea un bulto que nos manejan como les da la gana hágase para allá bulto hágase para allá hágase bulto quítese bulto pateo el bulto o sea somos un bulto como sociedad eso somos no puede ser hombre tenemos que cambiar esa actitud tenemos que impulsar un proceso de dignificación de nuestro pueblo que es dignificación de cada uno de nosotros de hacernos respetar no señor no soy un bulto no señor no soy un tonto no señor no soy un obtuso que no entiendo los números que no hacer multiplicaciones que no sé leer un libro que no sé encontrar una información que no sé analizar un artículo de ley que con tres dedos de frente pueda analizar cualquier persona no necesito un abogado para analizar un artículo de la constitución o sea por favor hay que hacer un esfuerzo simplemente miren dice dos mil seiscientas cuartillas se hicieron para demostrar que las transnacionales petroleras las empresas petroleras extranjeras si podían pagar los 26 millones de pesos que contaba un poquito más que costaba el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores petróleos mexicanos en 1938 el conflicto empezó a finales de 37 tres hombres participaban buen rostro Silva Gersuk y alguien más que ahora no recuerdo bueno hicieron dos mil seiscientas cuartillas de análisis en un mes hicieron un trabajo impresionante no solo ellos tres sino un equipo grande que les ayudó pero es impresionante en cien cuartillas el dictamen cien cuartillas y fueron tan eficaces que lo redujeron todavía ejecutivamente a cuarenta resoluciones que son una crítica feroz a las transnacionales no les voy a leer las cuarenta porque son un caso además leanlas están en este libro de historia de la expropiación de las empresas petroleras de Silva Gersuk pero seguro está en la red como las cuarenta resoluciones del dictamen de que si procedía el aumento dice la cláusula veinticuatro que en México las petroleras extranjeras vendían más caro los productos derivados de la refinación del petróleo que en el exterior y pone los casos concretos la cláusula veinticinco el gasoil lo vendían ciento setenta y uno punto setenta y siete por ciento más caro nuestro petróleo lo sacaban se lo llevaban lo refinaban lo refinaban aquí no lo vendían ciento setenta y uno por ciento más caro que en el mercado internacional la gasolina la vendían ciento treinta y cuatro punto cuarenta y tres por ciento más cara la querosina trescientos cuarenta y uno punto veintiocho más cara los lubricantes trescientos cincuenta punto setenta y siete por ciento más caro y además la compañía del águila era ya tenía el control del cincuenta y dos por ciento del mercado y ya tenía una tendencia monopólica ya estos que quieren traer que dicen que van a bajar tuvieron el cien por ciento del control de nuestro petróleo y no nos pagaban impuestos o los escamoteaban presionaban todo el tiempo y encima nos vendían más caro los productos derivados de nuestra propia riqueza de nuestra propia riqueza y en Kazajastán hombre está el ejemplo de que se asoció con las transnacionales y le querían dar el dos por ciento del cien por ciento de la gasolina del petróleo que saliera el dos por ciento de cada cien barriles dos y además nunca hicieron los trabajos y luego encima se fueron a los tribunales internacionales y ahora Kazajastán le tiene que pagar indemnización a las transnacionales petroleras porque además en estos contratos que quieren hacer que son concesiones disfrazadas de contratos se renuncia a que sean los tribunales nacionales los que miren Porfirio Díaz Porfirio Díaz que entregó todas las concesiones sin pago de impuestos y con privilegios de importación y exportación sin pagar ningún derecho por lo menos estableció que las compañías eran mexicanas aunque fueran extranjeras ¿para qué? para que no pudieran recurrir a sus países y a los tribunales internacionales y se resolvían los conflictos jurídicos en los tribunales mexicanos Porfirio Díaz estableció eso porque Porfirio Díaz pudo haber abierto todo pero tenía la experiencia de la intervención francesa que trajo a Maximiliano y sabía perfectamente que si no hacía que los extranjeros renunciaran a litigar en el exterior problemas por ejemplo el petróleo pues nos arriesgamos a una invasión o a la determinación de tribunales internacionales de pagarles una sanción a las transnacionales que tienen el control de esos tribunales bueno estos contratos que le llama ahora si ya le están llamando de ganancia compartida de utilidad compartida ya no de riesgo compartido ¿cuál riesgo? o sea si arriesgaran no vendrían vienen a lo seguro vienen a saquear el país entonces son utilidad compartida entonces ya quedó claro que si se van a llevar parte de la renta petrolera pues ni moque no ni moque vienen a trabajar de gratis además se renuncia México a que se resuelvan cualquier problema en los tribunales nacionales y nos vamos al exterior es un suicidio es una tontería todos los países que entregaron el petróleo y el gas y que lo quieren recuperar están teniendo que litigar en tribunales internacionales y que pagar indemnizaciones en tribunales internacionales pero además toda la experiencia histórica de nuestro país de contratos con transnacionales del petróleo han sido siempre lesivas al interés nacional las transnacionales fueron expropiadas y cuando se dice fueron expropiadas no fueron confiscadas se les pagó la indemnización y se les pagaron indemnizaciones altísimas el país tardó 15-20 años en pagarles a esas empresas con petróleo y con dinero a pesar del saqueo que habían hecho como bien lo dice Silva Herzog un tribunal medianamente decente hubiera dicho que las transnacionales debían indemnizar a México pero no fue así se les expropió y se les pagó hasta el último centavo y a pesar de eso litigaron bueno primero le hicieron una propaganda bárbara al país en contra boicotearon la economía nacional boicotearon a la industria petrolera en realidad fue una hazaña que fíjense hoy se dice que no podemos y las transnacionales tenían el 100% del control petrolero en nuestro país el 100% de la noche a la mañana se fueron porque es falso que el gobierno hubiera preparado la expropiación nunca la tuvo en mente se fue generando la obligación de hacerlo porque no había otra salida frente a la arrogancia y la prepotencia de las transnacionales que se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia y se decretó la expropiación y de la noche a la mañana se tuvo que tomar el control de la empresa petrolera sin los mandos sin los generales de la empresa y los trabajadores la sacaron adelante y los mandos medios como lo dice Silva Gershock que eran sargentos pues fueron nombrados generales y unos funcionarios y otros no pero hicieron la hazaña de hacer funcionar la empresa y nunca faltó combustible gasolina derivados del petróleo y la extracción de petróleo nunca falló nunca o sea si no teníamos transporte no había barcos no había el único que había estaba afuera que las compañías habían dejado a su nombre y se tuvo que hacer todo con remiendos con ingenio con un sacrificio enorme de los trabajadores petroleros que sacaron adelante en una hazaña increíble la industria petrolera que las propias transnacionales apostaban a que no se pudiera no sólo por las dificultades técnicas que implicaban no sólo por el saqueo que habían hecho y por los destrozos que hicieron antes de irse sino por el propio boicot económico que llegó a embargos de exportaciones de petróleo nuestras que al final se ganaba pero después de meses de estar ahí parado el producto y que quien te compraba pues ya no quería volver a comprar porque sabía que se iba a retrasar una barbaridad la entrega porque intervenían las transnacionales sobre todo la Standard Oil que fue estuvo todo el tiempo golpeando al país por más de una década y el Águila que era una compañía británica la Royal Dutch Shell en realidad y que simplemente creo que hasta el 48 como 10 años después aceptó sentarse a la negociación para determinar el monto de la expropiación porque se decían que les habíamos robado ¿no? su petróleo se decían que era su petróleo y que les habíamos robado su empresa y nunca se quisieron sentar y después cuando se sentaron quien hizo esos acuerdos el gobierno de Miguel Alemán francamente miserable este miserable en contra del interés nacional les aceptó pagarles esos 10 años con intereses cuando ellas fueron las que no quisieron nunca sentarse y estuvieron golpeando al país permanentemente y luego aceptaron el pago en dólares sin fijar condiciones y había devaluaciones entonces México pagó una barbaridad de dinero por las expropiaciones petroleras y se pagó hasta el último centavo y se cumplió a cabalidad los acuerdos que se hicieron con todas las transnacionales petroleras bueno Pemex fue tan fuerte y ha sido tan importante que tuvo dinero para pagar a todas las empresas que expropió tuvo dinero para construir las refinerías tuvo dinero para construir la petroquímica tuvo dinero para generar la empresa más de las 10 más importantes petroleras del mundo y para generar ser una palanca de desarrollo entre 1932 y 1982 una palanca de desarrollo estoy metiendo el tiempo de las transnacionales está claro pero de 1932 a 1982 que fue el desarrollo de la economía mixta de inversión privada y pública la pública solo donde la constitución lo establecía y la privada solo donde la constitución lo establecía un desarrollo de tal nivel que hubo un crecimiento promedio de 6.5 al año mientras que a partir de 82 que hicieron todas estas modernizaciones hemos tenido un crecimiento del 2% al año en promedio entonces ha sido un desastre y seguirá siendo un desastre porque están mintiendo porque están diciendo cosas que son falsas que van a generar más empleos que va a bajar la gasolina porque además lo que están hoy cuando se dice que las empresas estadounidenses están trabajando para meter en su contabilidad las reservas petroleras mexicanas están diciendo la verdad que es que le están entregando a Estados Unidos el control de nuestro petróleo punto porque Estados Unidos es falso que pueda exportar petróleo Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día y solo produce 8 importa 12 12 millones de barriles diarios importa Estados Unidos y ya se acabó su petróleo entonces va al gas de lutitas que es dificilísimo va a aguas profundas porque ya no tienen tierra firme porque ya no tienen aguas someras porque ya se acabó su petróleo y tiene 5 años de reservas garantizadas Estados Unidos entonces quiere tomar nuestras reservas como parte de su seguridad la verdad es que no solo de traición a la patria sino es verdaderamente grave que se quiera romper el mar el pacto nuestro el pacto no es esa reunión de canallas el pacto es la constitución política este es el pacto de nuestra nación este es el pacto esto es lo que hay que respetar y cumplir y este pacto no se respeta se violenta se pisotea por los que juran guardar y hacer guardar esta constitución y ahora que quieren pasar por encima del 27 constitucional en una reforma contraria al interés nacional rompiendo el proyecto surgido de la revolución mexicana este pues no les importa y piensan que lo pueden hacer y que el pueblo lo va a dejar bueno pues habemos un número muy importante de gente que no tenemos duda de que no los vamos a dejar y de que lo vamos a combatir con toda nuestra fuerza y con toda nuestra determinación hasta lograr echar atrás sus canalladas miren hay quien dice es que ya la constitución está vieja antigua de 1917 Estados Unidos no ha modificado prácticamente nada de su constitución original del siglo XIX prácticamente nada nuestra constitución para los que la creen vieja pues es la del 57 para que se enteren es de 1857 porque la del 17 fueron reformas en realidad a la constitución de 1857 y no es un problema de antigüedad es sólido la estructura que se tiene y es fundamental que sea nuestro lo que está en el subsuelo si hoy que los minerales el oro y la plata supuestamente es de la nación no le da ningún beneficio porque lo han entregado todas las transnacionales canadienses pues imagínense el petróleo pero el petróleo es fundamental porque el petróleo es la columna vertebral de la actividad económica del país es nuestra principal riqueza y ha mantenido a la nación en pie con 60 millones de pobres a pesar del petróleo sin el petróleo los pobres se van a ir a 90 millones o sea la situación se va a ir a un nivel de deterioro brutal que es verdaderamente irresponsable porque ese escenario quien sabe a donde nos lleve nos va a llevar a una situación de confrontación muy seria los sectores que están empujando para una salida radical en el sentido de por ejemplo movimientos armados pues se van a ver motivados con todas estas barbaridades porque no encuentran una salida por la vía institucional es de verdad irresponsable de los que desgobiernan el país dar estos pasos verdaderamente infames me decían hoy que Luis Videgaray fue a decir al Senado de la República pues que no pueden pagar más los que no pagan los 30 grandes grandes empresarios que no pagan porque así está en la ley que simpático es Videgaray quieren cambiar la constitución para que entren las transnacionales y modifican la ley sin importarles que sea el pacto social fundamental que le ha dado rumbo a la nación y estabilidad pero no quieren modificar la ley para que esos 30 que no pagan paguen y si quieren modificar la ley para que el pueblo pague o sea me explico son verdaderamente miserables y no es que yo esté no es que ofende Gerardo todo el tiempo cuando yo digo miserables cuando yo les digo mentirosos cuando yo les digo canallas pues me remito al diccionario no hay ningún insulto en su conducta canalla en su conducta miserable en su conducta mentirosa en su actividad verdaderamente lesiva a los intereses de la nación y del pueblo de México nosotros no debemos seguir tolerando estas cosas y es necesario que nos tomemos el esfuerzo de entender lo que está sucediendo de documentarnos sobre lo que está sucediendo y de ir a convencer a más gente sobre la gravedad de las cosas pero como lo decía hace un rato yo ¿cuál es el libro historia que me va a decir la verdad? no hay uno o sea no hay ni dos ni tres o sea depende de la época depende de las condiciones hay muchísima información igual sobre el petróleo y tenemos que hacer el esfuerzo de documentarnos sobre toda esta información yo les estoy dando digerido montones de cosas pero esas cosas se las estoy dando para generar la inquietud intelectual y que ustedes profundicen no para que se queden con eso o sea yo no escucho una plática montoya sensacional tomo todos sus datos e inmediatamente digo ah caray pues ahora hay que meterse en este otro asunto miren les voy a mostrar los ejemplos no se me vayan permita un segundo yo mismo en mi casa tengo tantos libros que no sé que tengo no lo tengo organizado debo organizarlo los míos ella no digo los de venta me encontré este carranza soberanía petróleo semblanza histórica hecho por el pri todavía me he comprado unos libros de la época de salina cerillo que no me dan ganas nomás por ser ellos pero son muy buenos porque no son de ellos sino son documentos históricos muy importantes y aquí te plantea como carranza es chiquitito es no lo vale apenas acaba ya estoy por acabar el de silva jersot toda la gestión nacionalista de carranza que si era un hombre nacionalista bueno estoy viendo que tengo un de silva jersot que hay petróleo mexicano que yo pensé que no tenía y que andaba buscando pero que es lo que les quiero decir con esto no estoy hablando del orden que tengo yo sino lo que les quiero decir es que estoy buscando y que tengo ganas de leer otras cosas tengo una novela ahí a la mitad tengo otras cosas de historia acabo de vender un libro que pensé que tenía doble de flores magón que me dolió venderlo se llama conversaciones con andrique flores magón me dolió venderlo porque lo empecé a ver y está sensacional y yo pensé que tenía dos y no los tenía pero ya lo había ofrecido y ni modo lo vendí ya me dio pena no hacerlo porque me había pedido otro libro que yo pensé que tenía y que no lo encuentro entonces bueno lo que les quiero decir con esto es que yo quisiera leer otras cosas también estar en otras cosas vender libros que necesito vender también quisiera hacer eso y sin embargo no lo hago porque esto es prioritario esto es lo fundamental no pueden andar jugando con el destino de la patria y el destino de la patria está en todos no me pongo yo este arrogante en todos o sea todos debemos documentarnos todos debemos hacer un esfuerzo los legisladores que quieren debatir esto yo platiqué con Adán Augusto López que es senador por Tabasco y que fue compañero nuestro en la legislatura y que es un amigo nuestro muy cercano Andrés Manuel por cierto muy buen compañero y yo le decía yo te ayudo Adán Augusto pero tienes que hacer tarea cabrón te tienes que leer esto 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 y esto y esto y no es de que yo te haga notas y ya o sea tienes que no no si yo voy a hacer mi tarea estoy viendo estoy buscando estoy documentando pues te recomiendo estas y estas y estas cosas muy bien Adán Augusto porque pues es eso tenemos todos que hacer un esfuerzo y no derrotarnos hombre si no nos derrotamos nosotros no nos derrota nadie un ejemplo claro es Juárez dos años y medio gobernó Maximiliano dos años y medio con el ejército francés metido en el territorio nacional reprimiendo asesinando torturando avasallando a los pueblos y los pueblos resistieron y Juárez resistió no se derrotó nunca no dijo no no se va a poder no no es imposible no qué posibilidades tengo de ganar se mantuvo firme así como son los oaxaqueños se encabezan estas manifestaciones de hoy el magisterio oaxaqueño por supuesto que alzaran un poquito la mira hombre y serían un motor bárbaro para el país bárbaro te tienen muchísimo para no deben verse el ombligo no solo sus reivindicaciones deben ir más allá tenemos que salvar a la patria entonces toda mi solidaridad con ellos no estoy haciendo una crítica toda mi solidaridad mi reconocimiento lo que hoy hicieron es muy importante porque demostraron que se les puede dar golpes políticamente hablando a estos canallas que no es de que no gratis van a hacer todos los atropellos y que no les va a costar nada ustedes creen que no es que se sienten bien allá sesionando en el centro Banamex cuando podrán estar en sus curules cómodamente acá en la Cámara de Deputados y el sonido y las votaciones y las tienen que hacer manuales todas esas cosas no hombre no es poco no es poco no paran las cosas pero no es poco tampoco lo que están haciendo eso va va a ir en aumento hombre no van a poder hacer lo que quieren hacer y si materializan cosas las vamos a tener que echar para atrás no nos vamos a quedar ya nos derrotaron hijo le hicimos lo que pudimos lástima qué buen esfuerzo para la siguiente no no es tan bien que jugamos si perdimos como siempre no 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 esta lucha no la podemos perder no hay manera de que nos derrotemos y si no nos derrotamos pues ahí vamos a sacar las cosas yo confío en el pueblo confío sobre todo en el pueblo confío en que la gente va a sacar la casta va a ir recuperando su dignidad y va a hacer el esfuerzo necesario los medios traen una campaña bárbara encima pues apáguenle compañeros apáguenle ya dejen de oírlos o sea esos locutores que dicen todas las majaderías contra los profesores piensan que no los van a despedir nunca piensan que no van a ver no se van a ver nunca en una circunstancia difícil se van a tener que comer sus palabras porque son tan desechables como cualquiera o sea la callos agachones tapetes de esos hay por millones esos se consiguen en la vuelta de la esquina sin mayor problema no tienes que llegar ni a la esquina el primer paso te los encuentras gente que vale no gente que vale no y la gente que vale este sale adelante sale adelante contra todo y contra todos no hay manera de que nos derroten si no nos derrotamos y habemos gente que no nos vamos a derrotar yo no me voy a vencer no me voy a desesperar no me voy a no voy a claudicar de ninguna forma ninguna ninguna todo lo que me reste de vida me voy a dedicar a que esto se enderece no puede ser de otra manera y quienes son jóvenes hombre tienen todo el brío toda la fuerza para meterle a esto en serio no no es un problema solo de jóvenes todos estamos obligados no hombre párenle a eso el pueblo traidor que se vende por una tarjeta soriana dejemos de descalificar a la gente hombre dejemos de descalificar a la gente no vamos a ganar a nadie tratándola mal tratándolos de pendejos tratándolos de deshuevados tratándolos de bobos o sea quien quien me va a seguir si yo estoy este agraviando a la gente al contrario se van a a enconchar más y a justificar de sus debilidades estamos como estamos por muchísimas razones vayamos dándole la vuelta la misma gente que se ha doblegado puede dar un salto les voy a poner esta la he contado pero hace mucho que no la cuento miren cuando yo me fui en el 2009 de candidato a diputado de mayoría este invitado por el PT y por entonces convergencia y movimiento ciudadano pues yo veía difícil ganar de todos modos entré con la determinación de ganar yo me fui a hacer campaña a mi distrito con la idea de ganar no no con la idea de haber no no yo pero estuve convencido y se veía bien difícil desde que empecé la campaña yo dije uuuh uuuh no me metí en un problema que no lo había yo medido bien dije yo ta cabrón para decirles un símil voy al tema es una pequeña digresión aparente hagan de cuenta que te avientan a mitad del mar y te dicen no era nada y tú dices pero para donde cabrón pues si para donde volteo solo veo agua no es un distrito con más de 100 colonias enorme en esta palapa no hombre era muy complicado yo se veía se veía duro pero dije pues ya estoy aquí y ahora vámonos yo dije que sí dije que voy a ganar y vámonos y vámonos y le iba a comentar a los compañeros del perro y le digan apóyenme cabrón o sea yo voy a ganar y si me van a apoyar cuando va a ganar pues ya para qué no fue muy dura fue muy dura la campaña pero lo que les quiero decir no es eso sino que antes de que empezara la campaña me hizo una entrevista Ciro Gómez Leiva y me dice este bueno pues vas a ser diputado yo sí claro voy a ser diputado sí sí pues claro vas pluri no le dije voy de mayoría pero también vas pluri no solo de mayoría uh no ya te chingaste no me dijo así pero eso me quiso decir no no entonces no vas a ganar no claro que voy a ser diputado le dije Ciro entonces me dijo no pues que apuestas a que no entonces yo dije de burlón que soy le digo no están prohibidas las apuestas por la secretaria de gobernación pero este pues si pierdo este te doy un libro y si gano tú me das un libro ya está me dijo ya está yo pensé que iba a escoger el libro pero no me mandó el que quiso porque gané su fui diputado de mayoría y me mandó un libro que se llama Radiografía de un instante de Javier Cercas a mí Javier Cercas me gusta mucho con el libro Soldados a la mina sobre todo y Radiografía de un instante es un libro serio no es que el otro no lo sea pero el otro es una novela y Radiografía de un instante es todo un análisis del momento en que España estuvo a punto de volver a una dictadura militar y una dictadura después de un estado de un golpe de estado que hizo Franco y una guerra civil que generó pues tiró al gobierno legítimo republicano e impuso una dictadura de décadas desde los 30 hasta 76 por ahí que murió Franco se hizo el tránsito a la democracia pero cuando estaban en esas Adolfo Suárez que era un canallita del franquismo hagan de cuenta como un canallita del preo del pan pues ayudó a desmantelar al franquismo y jugó un papel dignísimo la verdad junto con el partido comunista por cierto entonces él cuenta de un asalto del ejército al congreso donde Suárez se portó de una pieza entonces en realidad lo que quiere plantear es un poco reivindicar la figura de Adolfo Suárez que quizás en España no tiene el reconocimiento que tendría o no lo sé o cuáles fueron los motivos de Javier Cercas pero lo que les quiero decir es que mete una anécdota histórica buenísima que viene muy a cuento la anécdota histórica es que en la segunda guerra mundial Alemania e Italia eran aliados y Hitler se harta de la incompetencia militar de Mussolini del pueblo italiano y los invade los invade y les impone como si fueran también como a los demás países que invadió gobernantes alemanes y entonces el pueblo italiano que tiene corazón en su lugar había sido malón en la guerra pero en la resistencia se vuelve firme porque no toleran la invasión alemán y justo el jefe de la resistencia es el general de la Rovere y el general de la Rovere en un retén militar como los que ponen aquí lo detienen revisan y lo matan y cuando lo matan se dan cuenta de quién es y se jalan los pelos los alemanes porque dicen qué barbaridad no servía más vivo y hay un pícaro italiano pícaro pícaro que se dedica a sacarles lana a los familiares de los italianos presos porque tiene buena relación con los alemanes y se parece mucho al general de la Rovere los alemanes le dicen que se haga pasar por general de la Rovere y lo mandan a la cárcel y ahí lo van usando y le van diciendo que vaya haciendo y el otro se va creyendo el papel de general de la Rovere a tal grado que hay un bombardeo en un momento ahí cerca de la cárcel y todo el mundo corre a refugiarse y él se queda en el centro del patio expuesto a las bombas diciendo no corran cobardes que sepan que aquí vivimos italianos que estamos luchando por la liberación de nuestra patria y tal y tal y bueno los alemanes están encantados porque piensan que está haciendo muy bien su papel de falso general de la Rovere detienen a los 10 principales líderes de la resistencia quieren saber quién es el líder principal y los pueden torturar pero igual no sueltan prenda y entonces deciden mandarlos a la celda del falso general de la Rovere porque ahí seguro se van a cuadrar con él y van a decir quién es el dirigente y le dicen al falso general de la Rovere que al día siguiente si le dicen quién es el líder de la resistencia se va de la cárcel lana, mujeres, casa lo que quiera le dan dicho y hecho le mandan a los resistentes a la celda y efectivamente el líder general jefe aquí estamos a la orden le dice cómo van las cosas y todo y al día siguiente el alcaide de la cárcel recibe al falso general de la Rovere y le dice pues quiénes son ya te han de haber dicho quién es el líder y el falso general en vez de decir quién es el líder el líder les da una carta dirigida a la hija del general de la Rovere y una carta dirigida a la esposa del general de la Rovere donde les dice que va a ser fusilado y que muere por la independencia y la libertad de su país y efectivamente lo fusilan porque no suelta prenda como si hubiese sido el general de la Rovere y era un canalla y dejó de serlo decidió al final de sus días aportar para la liberación de su país pagando con su vida misma el esfuerzo ¿qué les quiero decir con esto? que hasta el hombre o la mujer más envilecida porque hay excepciones puede jugar un papel importante yo no esperaría de Carlos Salinas algo así ni se lo permitiría nunca ni le daría oportunidades es un canalla fíjense es un ejemplo de inteligencia quién sabe qué le han hecho hoy chiquito porque odia al pueblo de México es un tipo ese sí para que vean a mí me dicen que odio no hombre yo amo al pueblo amo a la gente amo la lucha que estoy haciendo él no él odia al pueblo le ha hecho tanto daño desde que fue presidente y desde antes ha desmantelado el patrimonio nacional ha empobrecido a la gente él se ha enriquecido ha entregado la riqueza al extranjero es un tipo sin corazón sin dignidad sin principios verdaderamente deleznable y su papel es de tanta pues tanto odio que es increíble yo no sé qué le hayan hecho ¿no? y por qué esté tan amargado y te quiera hacer sufrir a la gente así pero hay que combatirlo hay que combatirlo él sí yo no le daría la oportunidad ni de gratis ¿no? pero si él quisiera al final jugar un papel digno pues este sería el momento salir a decir pues él impulsa esto no veo cómo haga lo contrario sería esquizofrénico salir a decir no, no lo están engañando compatriotas como habla él lo están engañando se los quieren joder la verdad es que yo empecé este proceso y ha sido un desastre para el país y esto sería ya la puntilla que acabaría con la soberanía y con la independencia nacional o si él saliera a decir eso bueno para comenzar quién sabe si le abrieran un medio tendría que acudir diciendo que iba a decir lo contrario y luego soltara esto y ya no le volverían a abrir ningún medio más y lo meterían al manicomio diciendo que perdió la razón pero empezaría a jugar un papel verdaderamente digno y de respeto pues nunca es tarde cuando el amor es bueno pero pero otros que juegan que no han jugado un papel tan lesivo que han sido colaboracionistas o cosas de esa naturaleza pues podrían modificar y podrían recomponer y podrían impulsar junto con todos los que queremos un proceso de cambio para el país es triste el PRI el nacionalismo revolucionario el PRI ayer estuvo en Saltillo muy buena cobertura de prensa muy buena reunión estoy muy contento me invitaron compañeros del PTA y Virgilio que es el dirigente estuvo Ricardo Cantú que soltó una frase sensacional se las comento de Juárez dijo malditos y mil veces malditos aquellos que con las palabras defienden al pueblo dicen defender al pueblo y con sus hechos lo traicionan esos son la mayoría de diputados senadores la mayoría de gobernadores Peña Nieto y su gabinete es una pena que el nacionalismo revolucionario el PRI totalmente liquidado haciendo las cosas contrarias aquí está todo lo que hacían soberanía y petróleo va ligado soberanía y petróleo independencia y petróleo va ligado este los de se dicen de izquierda bueno Graco Ramírez es el que ha abiertamente traicionado el pueblo de Morelos debería levantarse y correrlo es un miserable es un tipejo es un traidor a la patria y un traidor traiciona todo traiciona todo yo no sé hay sus hijos su mujer que piensen de estar con semejante monstruo al lado tolerándolo como si fuera un ser humano es un tipejo miserable y este y los demás pues pueden corregir la verdad Excelsior jugó un papel terrible cuando la expropiación a favor de las transnacionales petroleras yo no sabía eso fíjense pero jugó un papel terrible antes que vi alguien mandó un mensaje sobre Excelsior no la revolución claro que se ganó hoy andas mareada y patria hoy andas mareada la revolución se ganó tan se ganó que victoriano puerta fue depuesto el gobierno de Carranza fue un gobierno nacionalista quien sostiene que le costó la vida justo la presión que traía de que pagaran impuestos transnacionales del petróleo y la reglamentación secundaria del artículo 27 gobierno de Obregón hombre no digan barbaridades es la pura ignorancia o la amargura lo que lo está moviendo Vasconcelos fue un secretario de educación pública bárbaro fortísimo impulsó el proceso de alfabetización y de educación primaria muy importante el 90 y tantos por ciento de la gente era analfabet antes de la revolución los niveles de acceso a educación que se dieron contratos colectivos mejoría de las condiciones de vida de la gente no pueden decir barbaridades las tiendas de raya los latigazos literales a los trabajadores en el campo cosas que había verdaderamente infames no pueden hablar de que no ha cambiado nada de verdad es una simpleza hay frustración hay frustración hay desesperación eso no va a ningún lado si la gente está frustrada si está amargada si está desesperada no ayuda más bien espanta a los demás con su con su amargura lo que hace es correr dice no hombre está loco está loca esta mujer no vale la pena están peleando con todos nada le parece este no no tenemos que convencer hombre y para convencer y tenemos que ser serios en lo que estamos planteando no podemos seguir con los lugares comunes no podemos seguir con las descalificaciones simplonas métanse a estudiar quien esté hablando de historia y quiera dar datos de historia métanse a estudiar métanse a revisar las cosas los repartos de tierra que se hicieron este bueno yo nací en 1960 y yo tuve acceso a la educación pública superior eso no existía no existía o sea yo fui al politécnico y de ahí me cambié a la a la guam decidí estudiar sociales cuando salí tenía trabajos había contratos colectivos este yo ahorita estaría por jubilarme del seguro social o ya me habría jubilado no o ya me habría jubilado del seguro social si hubiera decidido hacer carrera ahí al interior este eso no existe más hombre eso se ha ido perdiendo entonces no se puede plantear estas ligerezas estos lugares comunes de desconocimiento de desesperación de amargura o de todo junto tenemos que ir construyendo con razón con datos con elementos con hechos que se pueden sustentar nuestra argumentación en fin pues ya se nos acabó el tiempo ya ni he hablado de libros porque hablo todo el tiempo ahí durante el camino de libros de los ortodoxos del petróleo que es donde estoy metido ahorita mañana les recuerdo otra vez a las 7.15 de la mañana me hará una entrevista a Sergio Sarmiento en Radio Red luego voy a un desayuno con un senador hoy platicé con Adán Augusto mañana platico con un senador de Oaxaca este y luego me voy a Querétaro a la entrevista a las 12 de la tarde y a las 5 estaré en el jardín corregidor este si yo soy muy tolerante no estoy diciendo intolerante simplemente estoy diciendo que estás planteando ligerezas el día de hoy este hizo que la revolución fue negociada que no hombre si hubo una guerra civil para darle el rumbo que se quisiera a la revolución o sea cuando se a ver ya que quieren existir hay muy puntualito porque no no me gustan esas cosas de falta de seriedad gana Madero después de gana la revolución se va a los 4 meses este Porfirio Díaz al exilio derrotado política y militarmente se hace la elección gana de calle Madero y al año y cachito golpe de estado victoriano huerta lo deponen lo encarcelan más bien lo retienen porque nunca llegó a la cárcel estuvo ahí en palacio nacional retenido y luego lo asesinan la cámara de diputados el congreso mayoritariamente maderista le toma la protesta a victoriano huerta eso es de las vergüenzas más grandes imagínense o sea que este congreso es heredero de aquel este hasta que lo disolvió victoriano huerta al congreso le acaban senadores y diputados se levanta el único gobernador que se levanta es venustiano carranza y abran gonzález de chihuahua al cual asesinan son los dos únicos de los 31 estados y luego la revolución triunfa una vez que triunfa empieza el jaloneo por el rumbo de la revolución y el poder que tomarían los revolucionarios el rumbo del país y se da la guerra civil donde Obregón enfrenta a Villa y a los convencionistas y son derrotados los convencionistas gana carranza y los constitucionalistas se hace la elección carranza llega a la presidencia cual negociado negociado con quien si hubo una guerra civil que costó millones de vidas tan cruenta como la guerra que se tuvo que hacer para tirar a huerta no hay tal negociación fue un proceso muy fuerte muy doloroso muy difícil el que se tuvo que realizar y los gobiernos que surgieron de la revolución con niveles de corrupción y con todo lo que se quiera a guste y mande llegaron a niveles de impulso de cambios sociales económicos y políticos muy importantes con Lázaro Cárdenas alcanzan su nivel de desarrollo más fuerte con la construcción de las centrales sindicales de los movimientos campesinos de sacar al ejército del partido revolucionario de la expropiación petrolera y se da todo un impulso de desarrollo económico del país que dura varias décadas y que fue generando mejoría de las condiciones de vida durante todas ellas y que hoy se pueden ver como si fuera un sueño hoy no hay acceso a educación no hay acceso a salud no hay acceso a vivienda no hay acceso a prácticas nada prácticamente y pareciera que eso fue de otro mundo y de otro tiempo cuando es relativamente reciente y no es ninguna utopía en fin nos hemos alargado un poco más de la cuenta y aquí un poco cayendo en la provocación en buen sentido de Hipatia pero si es importante hombre que no nos estemos soltando juicios a la ligera sino que nos esforcemos en ser muy serios nos vemos pues mañana ah el domingo no se olviden hemos estado programando desde hace un montón de verdad si esperamos una asistencia importante ayúnenos a convocar y acompáñenos el domingo a las 11 de la mañana al Hemiciclo a Juárez porque piensan que los de ánimo no tenemos fuerza popular que tenemos ya una opinión consolidada una opinión pública que influye pero que nada más hasta ahí llegamos y no no vamos a llenar el zócalo pero si podemos hacer un evento importante el domingo a las 11 en el Hemiciclo a Juárez acompáñenos no falten va a ser muy importante este ahí vamos a estar todos los compañeros de ánimo y este tenemos alguna sorpresa ahí dentro de los oradores y este va a ser va a ser importante no es el 25 vamos a ratificar lo del paro lo de la desobediencia civil absoluta el primero y dos no hay cambio ya no hubo ninguna señal de los compañeros de Michoacán entonces nos vamos con esas fechas y vamos a vamos a ser los primeros en parar esos dos días no vamos a hacer nada ahí vamos a estar esperando a ver si la gente tomó esa decisión sabemos que es un proceso que va ir costando trabajo pero esperamos una respuesta importante el primero y dos vamos por delante les agradezco mucho como siempre muy buenas noches estoy viendo aquí desde el principio de la plática les conto una anécdota rápido estaba buscando este libro de Silva Gersho y hay otro libro de Silva Gersho que se llama Petróleo Mexicano que quería conseguir pues resulta que ya lo conseguí lo tengo aquí en la mesa ya lo había comprado porque tenía yo ahí un altero de libros sobre Pemex y estoy viendo que quedaron abajo de otros y por eso habían quedado medio escondidos ahorita mismo lo saco y ya me aumentó la carga de lectura de lo que tengo que revisar les mando un abrazo no dejen de escucharnos mañana 7.15 con Sergio Sarmiento los que estén en Querétaro Ciudad mañana a las 5 el próximo martes voy a la Universidad de Querétaro la última vez que estuve ahí salí encantado en la Facultad de Derecho fue buenísimo voy a ir a no, no hay regaño tampoco y nos vemos el voy a estar saliendo bastante voy el martes a Querétaro de la semana que entra este sábado a Guadalajara ya les daré lugar voy a estar en dos mesas el domingo aquí en lo del Hemiciclo a Juárez el jueves voy a La Paz el viernes voy a Los Cabos el sábado estoy en Culiacán y el domingo ya estoy aquí cerradito en casa para los dos días de parar todo para que todo se mueva tengo que guardarla si no anda valiendo bolillo les mando un abrazo tengo que hablarle a Nakamura que no sé si le pasó algo porque no llegó el domingo al Hemiciclo a Juárez digo al Monumento a la Rosión una plática espléndida la de Montoya espléndida qué tipazo la verdad me gustó mucho les mando un abrazo véanla la de Montoya está buenísima buenísima la recomiendo mucho es más necesitan leer ahí da datos muy fuertes ah mira ahí anda ahí anda Nakamura ya pensé que se había enfermado un abrazote de Nakamura y Nolasco está siempre ahí al pie del cañón ahí estuvo el domingo y este a Radio Amblo que ha estado transmitiendo y que nos pasó el video de Montoya muchísimas gracias les mando un abrazo a todos nos vemos fíjense que me sentía mal al principio de la charla y como platicando con ustedes contrario a lo que creen este me fui sintiendo mejor el trabajo de ayuda el compromiso porque mienten porque es una riqueza muy importante que debe estar al servicio del pueblo con Pemex y el petróleo no debería haber un mexicano con hambre en México uno solo no debería haber un muchacho que no tuviera acceso a la universidad uno solo no debería haber gente sin casa en este país ni uno solo ni uno no tienen vergüenza son unos saqueadores y unos miserables esta riqueza es nuestra y la tenemos que poner al servicio del pueblo como lo hizo el general Lázaro Cárdenas